¿Qué es el paisaje transversal? De manera un poco teórica, aunque no seamos teóricos y estemos en la universidad, y después nos traemos algunos ejemplos que ejecutamos con esa teoría. Como bien digo, somos relativamente jóvenes, llegamos hasta donde llegamos. Yo viendo la presentación de Juan me he quedado un poco chafado, porque claro, él está haciendo proyectos que llegan a mucha gente, transformaciones muy importantes, muy buenas, y nosotros estamos empezando haciendo cuestas pequeñas desde nuestro particular punto, pero tratando de aportar mejoras diferenciales en la técnica y en la metodología que quizá ayuden a gente como Juan y a gente como vosotros que esté trabajando en estas cosas. Bueno, paisaje transversal somos ahora mismo una oficina, nos presentan como colectivo, pero bueno, decimos que no somos un colectivo, somos una oficina, somos gente que trabaja en esto, nos dedicamos a esto del guarismo. Bueno, empezamos hace siete años, un grupo bastante grande de gente, con un blog volcando, desde la Escuela de Arquitectura de Madrid, volcando nuestras preocupaciones, nuestras ideas sobre temas urbanos, entendiendo que en la universidad no nos estaban dando la educación sobre temas urbanos que nos interesaba, tratando de tener una visión más transversal del urbanismo, no tanto solo del planeamiento urbanístico, y bueno, fuimos aprendiendo poco a poco, nos rodeamos de gente que sabía mucho, y así se aprende bastante, y bueno, poco a poco fuimos creciendo y ya dejamos una empresa, que trabajamos en, aunque ayer le daba mucho miedo a Fernando Roch, el tema de innovación, somos una empresa de innovación urbana, decimos, como para decir, eso que se ha hecho hasta ahora no era urbanismo, o sea, eso no era, lo que vamos a hacer ahora sí es, nosotros tratamos de aportar con nuestra ingenuidad un poco, que permite a la comunidad, que también da mucha energía, nos permite aportar algunas claves de cómo va a ser el nuevo urbanismo, de cómo tiene que ser el nuevo modo de trabajar en las ciudades, eso que aportamos. Os cuento muy rápido, no quiero contaros el resto de proyectos que estamos haciendo o que tenemos en marcha, pero os cuento algunos un poco para que veáis en qué estamos metidos. Estamos funcionando oficialmente desde hace dos años, desde 2011, tres años ya, como oficina, por lo tanto, es un recorrido muy pequeño, el urbanismo funciona a gran escala, sobre todo temporal, y los proyectos que se realizan con la administración también se realizan a gran escala, con lo cual, obviamente, la clave es desde pequeño. El proyecto más conocido que tenemos, y que tiene versamas sobre regeneración urbana, que os contaré al final, y sobre el cual hemos practicado la metodología, es Virgen de Alemania. Es un barrio de Madrid, es un proyecto de regeneración que iniciamos de modo altruista, para poder aprender, porque es muy difícil entrar a trabajar en el urbanismo muy joven, porque exigen ciertas barreras a la entrada, referidas a currículum, experiencia, etc., que no puedes tener. Y bueno, digamos que para poder aprender estas cosas, y poder ponerlas en práctica, iniciamos este proyecto teórico, pero real, que al final os contaré por dónde va, y que, bueno, va por buen camino, y que nos sirvió de laboratorio. Bueno, un proyecto concreto de Valencia, Nacera, es un pequeño pueblo de Valencia, 8000 habitantes cerca de la sierra, en el que trabajamos para el ayuntamiento, ayudando a que un edificio que se haya construido durante la burbuja, que costó, nadie se aclara si fue un millón o tres millones de euros, que no se han hecho una idea, estaba totalmente vacío, ¿no? Había, querían poner la biblioteca, pero no se aclaraban, y entonces un pueblo de 8000 habitantes, con un equipamiento de un millón de euros vacío, pues es un problema. Entonces nosotros ayudamos a generar un proceso, no sé si participativo, pero un proceso con toda la comunidad, comunidad de población, agentes económicos, también agentes locales con intereses de generar cualquier tipo de cultura, gente que quería recibirla, bueno, digamos que generamos un proceso bastante curioso, en el que, a través de diferentes dinámicas, bueno, luego la metodología explica un poco cómo trabajamos, pero digamos que hicimos que se ilusionase, que el pueblo se ilusionase, desidentidad a ese espacio, aportasen programas que ellos podrían realizar dentro, y creasen un edificio en el que el pueblo se sentía identificado. Gracias a esto se creó una especie de comisión, al final del proceso en el que se había decidido qué actividades se podían impartir, quién las iba a impartir, con qué frecuencia, de qué modo se sostenía aquello económicamente, y siendo un programa de trabajo, una especie de ley interna del espacio, y también una comisión que se encargaba de solicitar todo aquello. Para que veáis a la que todo el mundo pone el empleo como razón de cualquier tipo de proyecto, en este caso se crearon 10 empleos, son 10 personas que comenzaron a dar clases o a hacer alguna actividad en este espacio, en parte incentivada por el ayuntamiento, pero por la que la gente asistía y pagaba por realizar. Digamos que el CIC estaba activo, ha ido, ahora mismo ha habido un programa político, se ha parado, bueno, esas cosas que suelen ocurrir, pero digamos que en su momento fue bastante exitoso, y por, voy a decir la cantidad, lo que ya ha pasado bastante tiempo, y ya no me importa, por una cantidad de 5.000 euros, que fue en ese momento inicial, en nuestros horarios, conseguimos que un proyecto de un millón de euros fuese rentable, fuese funcionase. Yo creo que son sistemas que permiten que todo lo que se ha hecho muy mal vayan mejorando un poco y tengamos una actitud un poco más constructiva. Bueno, este es un proyecto que hicimos en Brasil, nos invitaron a un taller universitario que hay en Diamantina, en un pueblo en Minas Gerais, y bueno, es un río que tiene una imagen bastante deteriorada, y en una semana de taller obviamente puedes hacer pocas cosas, pero en este caso lo que realizamos fue con la comunidad más activa del barrio, dimos paseos por el río, detectamos que espacios según la comunidad estaban más deteriorados, cuáles tenían más potencialidades, y digamos que generamos una identidad de que aquel lugar estaba degradado, lo repartimos por todas las agencias turísticas de la zona, se hizo una especie de trabajo comunicativo de publicidad para evidenciar algo que estaba en una situación degradada, y después, bueno, a la año siguiente la municipalidad empezó a trabajar allí, o sea que digamos que muchas veces hay que visibilizar los problemas como medida inicial de trabajo, en este caso es muy sencillo. Bueno, he elegido proyectos a la faz, no sé si son los más adecuados, pero bueno, en este caso, un poco siendo críticos con todo el tema de las Smart Cities, que está ahora de moda, y que como otras modas parece que nadie sabe si tienen un sentido, o si simplemente hay agentes económicos detrás tratando de sacar tajada, planteamos una exposición que hicimos en el orientamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, donde está Ana Botella, el Instituto Amorito de Telecomunicaciones, en una de las plantas hicimos una exposición sobre los Smart Cities, sobre que las ciudades inteligentes, esas de las que aún nos hablan, en realidad se pueden hacer mediante la actitud inteligente de sus ciudadanos, asociándose, generando cartografías sobre todos los problemas que encuentren, ayudándose para generar iniciativas ciudadanas potentes, etc. Y sigue activa la plataforma, y bueno, digamos que está un poco ahí como medida de presión respecto a este otro modo de funcionar. Otro proyecto muy participativo que realizamos en San Sebastián, en el barrio de Guía, fue hacer para el Tabacabera, que es un centro cultural de San Sebastián, un centro cultural internacional, que en el futuro tendrá más predicción, pero que ahora mismo sus edificios están en obras, y bueno, digamos que están un poco en precario, querían abrirse a su barrio, y lo mismo, pues localizar cuáles eran los espacios donde habría posibilidades de generar actividades lúdicas, actividades culturales, de todo tipo, y entonces, a través de, es un barrio muy activo, tiene muchísimos agentes culturales, artistas, músicos, hay gente muy inquieta, y digamos que, bueno, trabajando con ellos, mediante una serie de dinámicas, fuimos construyendo la imagen de cuáles son esos espacios donde podía empezar a ver ese tipo de proyectos. Bueno, esto es una cartografía inicial que realizamos, de acuerdo a nuestros edificios. Vale, básicamente, bueno, no quería extender mucho en esta parte, simplemente contaros esto por encima, no sé si os he contado, somos cinco arquitectos, los que ahora mismo trabajamos en la oficina, con una actitud transversal, es decir, con una actitud de entender que la práctica urbanística tiene que tener una visión más amplia que la puramente arquitectónica o literalmente urbanística. En ese sentido, hemos realizado proyectos de participación, porque, digamos que es algo de lo que nos hemos formado, pero no es el objetivo principal de nuestra oficina, pero digamos que es un punto crucial la negociación, la participación, la relación entre agentes, es el punto crucial, la comunicación que permite que muchos proyectos urbanos urbanísticos se desatasquen, tengan una dirección adecuada, a veces la opacidad, la falta de comunicación, la falta de asimilación de los proyectos, son lo que generan los proyectos más negativos, porque, bueno, no sé de qué era la frase, pero la humanidad son de comunicación, y entonces es una parte que le damos bastante fuerte. Tengo aquí apuntadas a las más cosas que quería decir, y si no las dios me van a olvidar. Sí. Bueno, relacionado con las charlas anteriores, en este caso, como estáis viendo, pues es una visión más concreta, más desde la acción, nosotros podemos aportaros los tipos de proyectos que realizamos con nuestra acción, que no es una visión tanto de profesor universitario, o de alguien que tiene una visión más global, la tenemos, pero en este caso vamos a aportar a estas concretas. En este sentido, os voy a contar un poquito nuestra perspectiva de qué problemas existen en la regeneración, a nuestra escala, que significa regeneración en barrios vulnerables, porque la regeneración en casos históricos, como ya se comentó ayer, y hoy un poco, fue muy potente en su momento, se ha desarrollado, y han sido los barrios más vulnerables, los barrios del año 50, 60, 70, de Ladrigo, los que han estado más dejados en nuestras ciudades. Zaragoza tiene unos programas ejemplares en todo el Estado, y a nivel europeo, tiene los mejores programas, son los mejores programas, con mucha diferencia de toda España, y bueno, es un ejemplo magnífico, pero nosotros en Madrid, que es donde tenemos la sede, a pesar de ser de diferentes lugares, en Madrid, digamos que la maquinaria es bastante más compleja, y los procesos de regeneración recientes han sido bastante defectuosos. Es por ello que nos pusimos en el objetivo de tratar de mejorarlos, y tratar de dar algunas pautas que nos parecían razonables para que fueran más exitosos. Bueno, la ley Rock and Rock Radio, la ley de las tres R's, dice que la regeneración debe ser integral, pero no dice que es integral, y cada uno dice, ahora de la integralidad de un modo, aquí Juan Luis ha dicho exactamente esto que voy a decir, así que me ha adelantado, pero bueno, básicamente, la regeneración integral hay que cumplir estas seis adjetivos, y si no cumplir alguno de ellos, puede desayunar, es decir, puede no haber éxito en el resultado final, porque puede algo fallar, y que te salga al revés, así que esa inversión no funcione. Pruevamente al método, comentaré que efectivamente, también me surgen las dudas, de las que hablaba ayer Alfonso, y Fernando, respecto de la posibilidad económica, de viabilidad económica, que tienen ahora mismo estos proyectos, el grupo de trabajo GTR, o el grupo de trabajo de rehabilitación, del Erie Milding Council, que Juan Luis ha integrado, está haciendo esfuerzos importantes, por echar imaginación, y entender de qué modo, económicamente, se pueden desarrollar estos proyectos, lo que sabemos es que tenemos que hacerlo, que lo exigen nuestras ciudades, lo que sabemos es que, nuestra economía exige, que no nos quedemos quietos, y nuestra sociedad exige que no nos quedemos quietos, que sigamos construyendo sociedad, y no podemos parar, así que ahora hay que echar imaginación, porque si no, estamos perdidos. Bueno, punto número uno, la regeneración integral, debe ser consensual, activa, concertada, democrática, esto es algo muy obvio ya, está muy manido, el tema de la participación, pero es obvio que, si tú vas a trabajar en un barrio, y se va a trabajar en un barrio, se va a mejorar un barrio, se van a cambiar sus edificios, se van a cambiar sus espacios públicos, se va a cambiar el barrio, y la gente que es la dueña de manera ideológica de ese lugar, no participa, no opina sobre ese lugar, como ha ocurrido en Madrid, en los últimos proyectos que se han realizado, esa cosa es asegurado, porque aunque hagas lo que ellos querían, van a ir en contra de ellos, una gente porque llega desde lejos, llega desde fuera, y a Bajeno siempre le tenemos un rechazo, entonces, esto es fundamental, esto ya es el punto de partida, que si no se cumple, apagamos, esto también en Zaragoza, pues se está haciendo bien, no en otros lugares, tuvimos la posibilidad de trabajar en uno de los barrios, el barrio de Liber, en Zaragoza, un proyecto muy pequeñito, nuestro, pero el proyecto europeo más grande, en realidad, y bueno, vimos que están haciendo las cosas muy bien, y bueno, pudimos aprender de ellos, y nosotros de aportarles alguna cosita. Bueno, en este ejemplo, estoy ahí haciendo un poco el idiota, pero volvamos a hacerlo mucho, bueno, es un ejemplo de un juego urbano, que a veces realizamos, para, para, a través de técnicas lúdicas, que la gente se divierta, técnicas que tienen que ver con lo urbano, pero que, pero que, que alguien realiza de un modo inconsciente, de un modo divertido, recabar información, y tomar decisiones, respecto de pequeñitas cosas, en barrio, no, eso es una, un, eh, si no más está el juego, eh, bueno, el nombre del juego es muy divertido, si era el trío, o tu bebé, bueno, eh, punto número dos, regeneración integral, compartida, negociada, abierta, práctica, decimos nosotros, todos los, todos los, agentes de la sociedad, donde están incluidos, porque, todos te dan alguna clave, la administración, ha de estar desde el principio, muchas veces, eh, lo estaba hablando antes con unos amigos, estás, estás trabajando, la, la, la ciudadanía, tiene una, tiene una potencia enorme, ¿no?, de querer hacer un proyecto, este barra que hay que renovarlo, ¿no?, pero, pero si la ciudadanía llega a la administración de frente, la administración cierra la puerta, sin embargo, si se dialoga, si la administración está de acuerdo con eso, la ciudadanía se organiza, y se incluye al sector privado, poniéndole unas normas, pero se le incluye, porque es una parte fundamental de la sociedad, eh, digamos que la estructuración de estas tres, de estas tres patas, mínimo, eh, da lugar a proyectos que, en el que todos pueden aportar, y, y que cuando dejas uno de lado, a veces te, te la juega. Bueno, este es un modo de explicar lo que tenemos nosotros, para otro tipo de proyectos, nos ponemos un poco en el centro, porque, como hacemos la charla, pues nos ponemos en el centro, pero en realidad, entender que, que, los tres agentes, tienen que, participar en diferentes interacciones, para que la ciudad, eh, sea un, una, una estructura viviente, y, y, y que vaya la dirección adecuada, en el tiempo, si, que, bien. Eh, la legislación integral, transversal, interdepartamental, transdisciplinar, con mediación. Esto se refiere a que, eh, como bien ha dicho Juan, hay veces, normalmente, el urbanismo es el único que trabaja aquí, pero, a veces, hay otros, hay otros departamentos que están, que están participando, ¿no? Pero no hay diálogo. No es interdisciplinar, sino transdisciplinar. Si no hay un objetivo común, cuando diferentes departamentos de una administración, o en este caso, eh, grupos dentro de, de una universidad que está investigando algo, cuando no están, eh, dialogando sobre lo que van a llevar a cabo, pueden llegar tal uno a su lugar, y que el resultado final no sea el, el, el adecuado. Entonces, este es un tema que hemos tenido la suerte de poder trabajar mucho, porque, desde nuestra formación, hemos intentado tener una visión muy transversal, como el nombre indica, muy transdisciplinar, y, y nos parece muy obvio, pero cuando hemos trabajado con administraciones, eh, nos piden, bueno, pero vosotros entonces entendéis esto y entendéis aquello, podéis ayudarnos a, a entendernos, y ha sido muy, muy útil. Trabajamos, por ejemplo, en el, en la, asesoramos para hacer el, el plan de participación, del plan general de la ciudad de Vitoria Agastéis, y fue una cosa muy interesante, porque fuimos capaces de, eh, poner de acuerdo a una mesa de 20 personas, con diferentes formaciones, en una, una imagen, en una dirección, de como veía ser en este caso, la participación, eh, de, de ese plan, y, y quedaron gratamente sorprendidos, y creo que es una cosa, que es, eh, que es, eh, es fundamental. En este caso, para la origen de Begoña, también les, les obligamos un poco a darse la mano, a diferentes áreas, del Ayuntamiento de Madrid, que ahí sí que son monstruos, entre ellas, y, digamos que tienen edificios separados, y, y se conocen, entonces, eh, había diferentes, eh, áreas que, tenían que trabajar en el proyecto que estábamos planteando, y les, les pedimos que, eh, que hubiera cierta, cierta, interrelación, bueno, más o menos lo conseguimos. La regeneración interal, urbana, urbanística, espacial, contextual, esta es una crítica directa, la, la ley. La ley sugiere que, que el pastel que está en la, en la edificación, en la, en la, la rehabilitación energética, eh, hay que, hay que, hay que ir a por él, y que de paso, si nos, si renovamos algún espacio público, pues está muy bien. Pero no hay una, digamos, una exigencia, en la, en la ley, hacia que esas renovaciones, tengan una, un carácter global, un carácter urbano, un carácter de que lo que se renueva, como os hemos hablado estos días, es todo la, todo el tejido urbano, entender que el territorio es un todo, y que, realitar edificaciones, es interesante, pero no es regenerar, es otra cosa. Entonces, en ese sentido, ahí sí que, eh, hay que pedir a las leyes, que se transpongan a las comunidades, y sobre todo, al trabajo municipal, al trabajo de los tuyos municipales, que, que, que las, las áreas que se, que se delimiten, tengan una, una, un trabajo, en las partes, eh, de espacio público, y de dotaciones, además de eso, de las edificaciones. Este era el proyecto de Virgen de Bañá, uno de los que planteamos inicialmente, que era un trabajo sobre, eh, diversas dotaciones, espacios públicos del, el barrio que era, lo que, eh, peor estaba. La regeneración federal, sensible, global, solidaria, humana, eh, obviamente, la ley tampoco está, proponiendo, que se empiecen por los barrios, que más necesidad tienen de la evitar, sino los que más, tajada económica van a dar, porque al final, son los más, los que encuentran antes la financiación, y, y, bueno, está bien que se haga, pero no es nuestro objetivo, o sea, si un barrio que tiene una, degradación media alta, media baja, no tiene mucha degradación, pero que es muy rentable por su centralidad, llega a alguien y lo renueva, probablemente no necesite una ley para hacerlo, con lo cual, eh, lo que sí que se exigiría, es que, los barrios que están más desfavorecidos, aunque ahora no tenemos el dinero público necesario para, para afrontarlo, sean los pros que se inicie. Eh, esta es una imagen de, un diferentes, no sé, muy bien, de los diferentes indicadores, eh, los, los indicadores aplicados en toda la, la ciudad de Madrid, municipio de Madrid, los que están en colores, son los que están analizados, el resto no se analiza, porque en Madrid existen 220 colonias, o, minibarrios, o barrios o menos grandes, de, de edificaciones, de, de bloque abierto, años 50, 60, 60, eh, en el cual viven entre un millón de personas, para que os hagamos la idea de mantener la necesidad que existen ciudades tan grandes como Madrid, este tipo de renovaciones. Y bueno, esta marca de Gendro de Ogoña, en comparación al resto, eh, creo que esta presentación como el resto se quedarán colgadas, por ser el interés. Esto tiene que ver, lo tiene que ver, lo he puesto un poco, porque me parece interesante que se conozca, quizá lo conocéis, es, eh, el plano que han hecho, que han hecho unos amigos, en bici por Madrid, de, el plano de rutas, de calles tranquilas, para circular en bicicleta por la ciudad. Y entonces, se ve que toda la ciudad, eh, es igual, es decir, que toda la ciudad es, es un, un lugar en el que hay que intervenir, y que toda la ciudad es un lugar, en el que, tenemos que vivir. Entonces, Madrid, la idea de Madrid, no hace políticas de bicicleta, bueno, miento, acaba de visitar unas bicicletas eléctricas, están en Pará y en Estadatolas. Eh, las bicicletas que tenéis aquí, pues igual, pero eléctricas, siempre somos un poco mejores. Entonces, este plano, es la alternativa, hecha por ciudadanos, la alternativa que dice, se puede circular en bicicleta por la ciudad, pero hay que ir por las calles, tranquilas, por la carretera. Son calles, en general, que tienen muy poco tráfico, y te permiten sortear los problemas de la ciudad, con tu bicicleta. Es una sugerencia de las calles por las que deberías circular. Obviamente, estas calles de aquí, tienen mal, pero en bicicleta puede ser, por ellas, se puede jugar mucho, mucho la vida. Los puntos donde podéis morir, son los amarillos. Bueno, seguimos. Y último punto, que es la regeneración. Ha de ser, ecológica, social, económicamente viable, medioambiental, bueno, esto es una obviedad, pero a veces, parece que también se olvida, el hecho de que, los barrios, la visión sobre la ciudad, es una visión que ha de ser global, tanto física, como, lo que nosotros llamamos funcional, tanto física, como social, de degradación social, como degradación ambiental, como de viabilidad económica, o como de degradación económica. Un barrio puede tener un tejido social, es complicado, un tejido social relativamente bueno, pero realmente, hay un problema económico grave, de falta de tejido económico, de problemas de empleo, y también estamos hablando de problemas, que son urbanos, tan urbanos como los de la edificación. Y si no entendemos que lo físico y lo social, es igual de importante para un urbanista, entonces, es que, nos hemos perdido la visión de la ciudad completa. Bueno, os explico un poco las metodologías que nosotros hemos, humildemente, que hemos desarrollado para hacer nuestros trabajos, entendiendo que cuando uno empieza a hacer un edificio, pues te han explicado un montón de maneras de hacer su edificio, o sea, sabe que hay mil teorías, pero digamos que estos nuevos modelos de hacer urbanismo con una partida muy participativa, son más, son más, hay menos, son más exigentes. Entonces, hemos partido de una teoría de la gente de Red Cimas, de la Universidad Autónoma de Madrid, de Tomás Villasarte y demás, que tienen un modo de trabajar el urbanismo participativo, y en este caso hemos adaptado a lo que nosotros hemos visto, que nos funcionaba mejor. Básicamente los proyectos los estructuramos en tres líneas, que permiten que la imagen, que permiten que el proyecto participado llegue a su fin. La difusión, que es la parte comunicativa de visibilidad de todo el proceso, tanto a nivel digital, como a nivel offline, como a nivel de prensa, que haya una comunicación impotente que genere una transparencia en todo el proceso. Esto evita muchos problemas de malas intenciones, problemas de no fiarse del enfrente, todo es público, de tal modo que se la faena. El tema de la ciudadanía, que es el más, digamos, novedoso relacionado con el tema pedagógico, que es fundamental. Si no te dices una pedagogía, sobre la concienciación, de entender lo colectivo de la población con la que trabajas, puede ocurrir que los resultados salgan una dirección absolutamente desastrosa, porque muchas veces los problemas urbanos son complejos y hay que dar herramientas a los ciudadanos para que sean capaces de analizarlos desde una óptica más global, aunque no se quede bien en la... siempre se decía. Cuando se pregunta a la gente del barrio de Chamberí en Madrid cuál es el principal problema de su ciudad, dicen que son las cagadas de perro. Bueno, probablemente lo sea, pero no es tan importante, ¿no? Quizá haya que entender, hacer mejor la pregunta. Para eso, se generan esos proyectos, esa serie de dinámicas que hacen que las personas entiendan cuál es su barrio, tengan arreglos sobre él, entiendan cuáles son sus problemas, puedan estructurar sus problemas en función de su vida, etc. Y luego la parte, normalmente, del proyecto participativo, el proyecto donde se decide colaborativamente las decisiones de la ciudad a partir de una imagen clara de lo que ocurre y de una pedagogía realizada. Bueno, esto es un programa para que veáis un poco cómo lo realizamos, de este proyecto de Virgen de Goña. Esto es de hace dos años, por lo menos. En el que las diferentes acciones que estemos realizando están en cada una, dentro de la línea a la que pertenecen y cómo se van cruzando y cómo se van apoyando unas a otras. Son tres líneas paralelas en el tiempo que vamos desarrollando, pero que se cruzan continuamente. Hay que estar haciendo publicidad de este evento, en el cual vamos a ayudar a la gente a entender qué ocurre con esta plaza y además, en el siguiente evento, vamos a decidir cómo vamos a diseñarla. Entonces, digamos que es un proceso que hay que estar todos bien cruzados. Bueno, esto es una imagen, simplemente, de nuevos modos de participación offline, online, un poco más indirectos. Nosotros, digamos que lo más, no novedoso, pero lo más, lo que más podemos aportar al modo de entender la forma de participar en proyectos urbanos es que la participación en una mesa sentados es solo una de las muchas patas que existen para que la gente pueda aportar su opinión sobre un barrio. Existen maneras indirectas, maneras en las que una persona está aportando información o dando su opinión o proponiendo soluciones, sin que tenga que sentir que está trabajando. Porque hacían una mesa sentados para ir al trabajo. Entonces, bueno, hay maneras como indirectas, vía de internet, en la que sube una parte para la gente aporta, ir a después de misa a hacer un juego en el que la gente aporta otras ideas. Hay una serie de herramientas que hay que utilizar para que todo el mundo, en sus diferentes efectos de su vida, pueda estar dando una información sin tener que ir a esas reuniones. Este, por ejemplo, era un caso de su tasión en el que hicimos la participación clásica. En el que se tomó una serie de decisiones respecto al espacio público y, bueno, hicimos un pequeño laboratorio para ver cómo va a funcionar. El tema es que cuando uno en la escuela hace un proyecto, puede, un proyecto de arquitectura, urbanismo, un plan económico o lo que sea, puede hacer una prueba de cómo va a salir. Bueno, los tuyos. En este caso, no es un poco lo mismo. Puedes pensar cómo vas a hacer un proceso pero no puedes aplicarlo de manera experimental porque en realidad la población digamos que son ladrillos reales. O sea, no puedes hacer un proyecto de participación. Es que muchas veces nos ha ocurrido que profesores nos dicen oye, me voy a ir a otro salón a mis alumnos para que hagan una dinámica con los vecinos del barrio. Los vecinos del barrio no son payasos. O sea, ellos tienen sus pruebas en su barrio y quieren mejorarlo y su tiempo vale mucho porque es su tiempo y tienen que dedicarlo a sus pruebas en su barrio. Bueno, sí, esto es una especie de diagrama en el que explicamos de un modo sintético el proceso que puede llevar un proceso que puede ser este diseño colaborativo, participativo de una cosa concreta de un modo rápido. Puede parecerse al proyecto de esto no es un solar en el cual inicialmente se recoge una serie de propuestas, propuestas, problemas que existen en un lugar, se realiza una serie de eventos en los cuales se comparte esa información, se recibe feedback de los habitantes, se les informa y se mueve una serie de decisiones sobre qué cosas son interesantes trabajar. Posteriormente, me estoy limitando, sí, o sea, digamos, que se recoge de información tanto online como offline para tomar la primera decisión, se comparte mediante eventos, se realiza un canciller de diálogos, nos toma decisiones concretas sobre qué espacios trabajar, cómo trabajarlos, cuáles son los problemas, si son problemas económicos, de qué tipo, y por último, se diseña colaborativamente, se diseña con la colaboración, no tanto cuál es la forma de las cosas, sino la decisión de cuál es el programa de lo que se va a realizar, con qué materiales se puede trabajar, la gente puede, a veces, aportar sus opiniones y enriquece mucho el trabajo de arquitecto. Finalmente, se ejecuta, en principio, nosotros no somos de la corriente y que ahora hay mucho de ejecutarlo con nuestras propias manos y con la población, que también puede estar bien, porque entendemos que la ciudad es una cosa muy seria y que cuando algo se ha decidido tiene que durar un tiempo, porque si no, no es muy rentable, entonces, digamos que el proceso, como ocurrió en nuestro Noso Solar, es muy interesante que, en este caso, por ejemplo, población desempleada se le eduque para que pueda hacer un trabajo profesional de, tanto de, modificación del espacio público, mejora del espacio público, o cualquier otro tipo de trabajo que puede ser programas socioeconómicos o puede ser cualquier otra cosa. Esto es un, una, me quedan tres minutos, pero voy bien. Esta es una herramienta, igual es muy teórica, contar aquí, pero digamos que existen indicadores cuantitativos sobre sostenibilidad en un montón de, de organismos, digamos que el tema de sostenibilidad en un momento dado se le dio esa reciente más tecnocrática de que si evaluábamos unos valores técnicos en un lugar sabíamos su bondad o su maldad y en dónde podíamos actuar y nosotros hemos tratado de aportar nuestro granito de arena cruzando ese tipo de indicadores que muchos ayuntamientos tienen, en muchos lugares tienen o que tú puedes recoger fácilmente, bueno, no siempre fácilmente, con una información ciudadana, unos indicadores participativos que llamamos los cuales puedes cruzar al mismo nivel con el mismo nivel de importancia la opinión de la ciudadanía sobre cómo es su barrio y qué problemas tiene con los problemas reales porque muchas veces ocurre que el técnico está viendo unos problemas que la ciudadanía los percibe de otro modo y al final la persona que va a vivir ahí es el ciudadano y si por ejemplo siempre pongo ejemplos un poco absurdos pero si por ejemplo en un barrio realmente no tiene ninguna necesidad de que haya unas zonas verdes porque tienen al lado un parque gigantesco que en tus indicadores no ha aparecido los ciudadanos te dirán que su problema no son los árboles por un ejemplo entonces es un flujo que permite tener una opinión técnica un poco más amplia un poco más batizada bueno básicamente sí el modo de cómo se recoge la información cómo la recopilamos cómo la convertimos en números pues es un poco complicado pero bueno estaba publicado en un artículo en la revista de arquitectura de la escuela de Madrid que es Planur que es medio nuevo y tenemos un artículo no sé si son científicos los artículos atrás de sí ¿verdad? está explicado un poco el sistema porque claro es un tema que te metes a algo bastante científico que tiene que tener un respaldo y bueno yo creo que está bastante hemos trabajado bastante bueno eso es un zoom un poco de los tipos de trabajos que hemos realizado para llevar a cabo estudo de participación o de temas que la difusión el tema de los eventos es fundamental porque si consigues que a mucha población que nunca participa de la vida social o participa de la vida de decisión urbana donde el mente está participando permite generar una imagen común respecto de lo que su barrio está ocurriendo respecto de lo que van a hacer se damos sin información en ese momento digamos que es un punto de encuentro muy bueno y que además como os he comentado antes genera ilusión ilusión sobre el futuro del barrio oye que hay una fiesta que esto va para adelante y eso la actitud positiva genera actitud positiva y permite que cuando luego llegan las excavadoras la gente tenga un no esté no esté esté menos reticente a veces llega si es necesario pero solo para espacio público no nada de renovar bueno entonces básicamente el proyecto ya os he contado el proyecto VDB porque os he contado algunas de las denegas que hemos hecho y solo os voy a contar un poco el cual ha sido el proceso temporal más o menos en nosotros bueno es un barrio también tenido como de un día habitantes de data bastante bastante denso 150 de la vida es cualitaria bueno no tanto 150 no está mal años 50 y 60 la construcción de cifres de ladrillo la imagen inicial que habéis visto de la portada era una imagen del barrio está en el norte lo cual lo convierte en un barrio no tan pobre de la ciudad pero tiene una acción enorme porque no está bastante aislado por aquí pasa la M30 por aquí abajo y por aquí encima del 30 es un barrio bastante aislado y solo se puede acceder a él peatonalmente por dos sitios entonces eso lo ha convertido en un barrio muy extra además aquí están los amigos promotores estaban planteando que está parada pero se hará esto sí que se va a hacer seguro la operación chamartín que es una operación que para que os hagáis una idea estaba aprobada y todo y estaba planteada que tuviera el triple de edificabilidad que 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 la de Hems o sea es un proyecto o sea es como la de Hems de tres veces es un proyecto muy bestia que llega hasta aquí arriba y que el barrio queda a las puertas del proyecto entonces digamos que a un sentido sensible en el cual se va a hacer una gran inversión justo al barrio pero el barrio se queda como está entonces digamos nosotros también fuimos un poco tratando de hacer cosquillas de decir bueno este barrio necesita mejorar y y vamos a plantear como se puede hacer inicialmente ya hablamos con todos los agentes posibles con el ayuntamiento lo planteamos empezamos a hablar con las diferentes áreas que estaban involucradas en este tipo de proyectos de lo que estábamos haciendo pareció fantástico nos apoyaron muy bien armadita y o sea a priori nos pareció bien básicamente que nos dejaban hacer y que hablaríamos con la Junta del Distrito con diversas asociaciones que hay dentro del barrio asociación de vecinos fuimos construyendo un tejido en el barrio bastante más potente cuando llegamos el barrio estaba un poco un poco más desestructurado ahora hay dos o tres asociaciones de vecinos potentes hay una fiesta anual que se había dejado hace durante 30 años el barrio se ha cogido un poco de fuerza y de esperanza sobre su futuro llegando como ahora ya los hitos que hemos conseguido es que el barrio ha conseguido una figura dentro del Ayuntamiento de Madrid de participación que se llama Plan de Barrio que es un proyecto de mejora socioeconómica para el barrio y que en su tercer año estamos negociando para que en su tercer año pueda invertir parte del presupuesto en mejoras del espacio físico que es probablemente lo que el barrio está peor el espacio público las calles es un barrio un poco de desnivel lleno de descaueras con población envejecida como en estos casos suele ocurrir y bueno tiene esos problemas desde un principio hemos tenido bueno esto lo cuento como duda porque hemos pasado unos tiempos tenemos una pregunta inicial y os lo cuento como reflexión para que los que tienen más experiencia nos puedan ayudar le planteamos al Ayuntamiento que dado que en el caso de Madrid el Ayuntamiento es un aparato tan potente tan grande tan inamovible y los vecinos de Madrid tienen una actitud como tan de enfrenamiento a su Ayuntamiento porque entienden que es algo muy ajeno que hace falta ciertos agentes intermediadores mediadores facilitadores y nosotros lo pusimos ahí y dijimos estos somos nosotros ahora tenemos la duda de que realmente eso pueda ser así teniendo en cuenta cómo funcionan los sistemas de gestión etcétera sí que existen en todos los áreas pero no correctamente entonces bueno digamos que es una propuesta que hicimos al Ayuntamiento a principio nos dijeron que no nos han dicho siempre que no pero que no lo ven que no lo pueden incluir aunque están de acuerdo con nuestro trabajo nos parece muy interesante dentro de varios departamentos sostenibilidad urbanismo área de artes y participación sobre todo y en este momento ha ocurrido algo que es lo que suele ocurrir a esta escala que es donde el urbanismo al final es muy político y cuando nos olvidamos de que es político pues es que nos quedamos fuera y lo que ha ocurrido es que el año que viene hay elecciones el Ayuntamiento en su programa electoral dijo que iba a hacer planes de realización no dijo que fue a ejecutarlos solo que iba a hacer los planes y no lo ha hecho ninguno no ha hecho nada entonces de repente cabe la posibilidad de que todo nuestro trabajo se convierta en un plan lo que ocurre que bueno estamos negociándolo digamos que esto ocurre en Madrid en el resto de lugares que hemos trabajado no tenemos nuestros problemas pero como es donde empezamos y como es nuestra propuesta relacionada con regeneración nos la cuento nuestra visión posterior ha sido mucho mejor y ahora vamos a hablar de un ejemplo de este tipo si, de acuerdo aquí esta es la propuesta que les digo que puede que que se lleve a cabo con el dinero del plan de barrio que es la mejora una necesidad de accesibilidad en todo el barrio el barrio tiene un metro y en la esquina puesta tiene el hospital Ramón y Cajal entonces mucha gente tiene que ir desde el metro al hospital entonces no hay las aceras son pequeñitas hay escaleras hacer un solo eje de accesibilidad que es un mínimo nos parece para el bici y bueno pues puede que este proyecto se lleve a cabo un concepto que no he contado mucho es el tema de los testeos que también se hace en la zona y es el tema de entender que cuando un espacio tiene una vocación de mejorar no siempre es adecuado ejecutarlo definitivamente sino que muchas veces puedes hacer testeos pruebas intermedias mucho más baratas para para probarse que ello va a funcionar ver cuál es la respuesta de la gente y en función de eso ir desarrollando progresivamente la solución final o en el siguiente plazo antes de pasar una cosa que he olvidado que me parece importante a nivel global después de lo que hoy ayer el pesimismo respecto de la regeneración que tiene su razón de ser también proponemos que y eso es algo que efectivamente también está en la goza es que se pueden realizar pequeñas mejoras muy importantes en muchos lugares a la vez con un bajo presupuesto esto no es nuevo la cultura urbana es más vieja que el urbanismo pero es cierto que muchas veces se entiende que el ARI o la reforma completa de todo el barrio con una organización perfecta hasta el último punto de todo el barrio es la única solución y muchas veces con soluciones intermedias un poco más sencillas la parte de espacio público puede mejorar bastante la parte de edificación es un problema diferente y exige una inversión muy potente y digamos que requiere otras funciones pero nos referimos más al espacio público y bueno el último proyecto que estamos ahora desarrollando que es un poco como el final de edad hemos realizado otro tipo de trabajos pero no en regeneración este proyecto sí que es en Olot en Girona existe un barrio que es el barrio San Miquel Olot tiene 40.000 habitantes está a una hora de un poco menos de Girona hacia el interior en una zona bastante cerrada en la Garrocha y es una zona económicamente que funciona muy bien hay bastante industria y otros han recibido muchísima inmigración que sigue allí pero la población es bastante culturalmente bastante cerrada con relación a la población extranjera es un problema un conflicto relativo social el barrio San Miquel es un barrio que tiene 55% de inmigración de Gambia de India y de China que son países donde hay menor capacidad de relación con la población local y entonces han hecho ciertas mejoras en el barrio pero siguen sin darle la clave de cuál es el problema entonces nos contactamos con ellos y estamos desde hace dos meses y hasta noviembre diseñando un proceso completo de valoración de decisión colectiva de participación respecto de cuáles son las mejoras que el barrio necesita qué puntos de encuentro se pueden llevar a cabo y sobre todo generar un proceso que genera una identidad del barrio y que consiga mejorar la cohesión dentro del barrio digamos que mediante el proceso de decisión conseguimos muchas cosas por el medio por el medio que son muy importantes si en el punto final se decide y se ve mediante todo el trabajo que realmente lo que se necesitaba era un proyecto de mediación social pues también el proyecto se llevó a cabo pero en principio el proceso de tomar de decidir colectivamente en todo el población de un barrio cuáles son los puntos los problemas que encuentra tanto de espacio público en este caso es un problema más de espacio bueno están pidiendo que trabajemos en espacio público en espacio económico comercio etcétera en cuanto a la edificación no tiene muchísimos problemas tiene algunos bloques años 80 que bueno no están mal del todo y en principio la dirigida a seguir entonces en todos estos proyectos el sistema de la existencia que realizamos es una fase de acercamiento de generación de confianza de ilusión con el proyecto una fase 2 en la que se deciden que propuestas que líneas estratégicas se entienden dentro del barrio que son las más adecuadas y por último el diseño colaborativo y en su caso la ejecución de testeos o propuestas para ver si aquello es lo que se está buscando creo que me voy a hacer un montón de cosas pero bueno acabo con eso si la idea es que efectivamente este programa integral de acciones de mejora al final ayude para mejorar esos indicadores que tanto para la población como técnicamente nos han sido previos y nada muchas gracias 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 por ver el video.